Con el fin de contratar la ejecución de obras referidas al plan de contención del fallido recinto que en su momento recibió la disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud en el sector de Punta del Roble, el alcalde de esta comuna visitó la ejecución de una de las medidas de mitigación que han sido definidas en el plan que deberá dar cumplimiento a lo sancionado por la Corte Suprema en cuanto al retiro de todo el pasivo ambiental depositado en este sector, el cual a partir de la inversión ejecutada permite entre otros aspectos abordar el mejoramiento del manejo de aguas lluvias y un adecuado control para el retiro de lexiviados, reduciendo así un mayor impacto ambiental en el cuestionado recinto. Permite impremiabilizar prácticamente todo lo que es la masa de residuos sólidos domiciliarios que se encuentran aquí en este relleno. Hemos podido percatarnos de que el trabajo está rindiendo hoy día los resultados esperados y podemos darle completa y absoluta tranquilidad a la población de Ancud y principalmente de Punta de que aquí no hay ningún riesgo de contaminación de la forma en que estamos llevando el manejo de contención de este relleno sanitario. La impermeabilización del área que contiene el pasivo ambiental implicó una inversión que bordía los 200 millones de pesos, fondos provenientes del programa de mejoramiento de barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, trabajos ejecutados por el contratista Transportes Rampana S.P.A. conforme el proceso de licitación pública que fue desarrollado en su oportunidad.